¡Directivo, jugadores! ¡No vengo por ustedes! ¡Vengo por los colores! ¡Que no sepan! ¡Directivo, jugadores! ¡No vengo por ustedes! ¡Vengo por los colores! ¡Que no sepan! ¡Sonrío, amigo de puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Señorión jugadores! ¡No sepan! ¡Directivo, jugadores! ¡Vamos a everybody! ¡Señoría! 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 ¡No sepan! ¡Vamos a ver una atención! ¡Vamos a ver! Venga, venga, venga. ¿Cuál es esa? Ya hay un descanso. No me haces ningún delito, venga. ¿Qué es ahí, caralito? ¡Dáquelo, dáquelo! ¡Dáquelo, dáquelo! ¡Dáquelo, dáquelo! ¡Dáquelo, dáquelo! ¡Gracias! ¡Gracias!